En Tuxtla Gutiérrez, una mujer llegó a trabajar. Todos los días lo hacía, 36 años. Era la encargada de una escuela primaria. No sólo cumplía con sus actividades de limpiar y mantener la escuela, sino que abría el portón del plantel y recibía a los alumnos. De acuerdo con sus compañeros, el miércoles, el día que desapareció, dos de sus colegas la vieron, pero pues no se fijaron en el horario. Llegó a trabajar normal. Yo no la vi en la mañana. Se nos hizo raro porque siempre nos abre la puerta y pues ya se meten los niños. Así que empezaron a preguntar, ¿dónde está? El miércoles todo bien. El jueves, ¿dónde está? ¿Dónde está? Qué raro que no haya llegado porque siempre estaba presente ahí abriendo la puerta. La encontraron flotando en la cisterna. Ahora la investigación es, ¿habrá caído a la cisterna? Y nadie la oyó y no pudo pedir auxilio o alguien le hizo el favor de empujarla. Dos menores de edad soltaron el llanto cuando escucharon la noticia de que la acababan de encontrar en la cisterna, siendo ella la que los recibía todos los días. Qué impresión, pobres chiquitos. Ayer estaba una familia durmiendo. De repente escucharon un golpe en el muro. ¡Pak! ¡Duro! Pues, oye, a ver qué es. Salieron de su casa a ver de qué se trataba. Un accidente en el que perdió la vida una mujer que todavía no está identificada. Mujer aproximadamente 30 años de edad que vestía blusa negra, suéter, café, pantalón de mezclilla y tenis rosas. Se impactó con su bicicleta en el muro de esta vivienda de Tabique y perdió la vida. La mujer falleció en este accidente de bicicleta en Temixco. Al llegar, los socorristas confirmaron la muerte de la mujer y dicen que parece que perdió el control de la bicicleta porque antes de esta casa hay una pendiente. Dicen que el casco para la moto, que el equipo de seguridad para la moto, pero una bicicleta puede alcanzar velocidades enormes. Como una moto, perdió la vida esta mujer impactándose contra el muro de esta casa que despertó a los habitantes porque fue en la noche. Y es que en la pendiente debe ser, digo, no tengo esa experiencia, lo aclaro, debe ser muy difícil controlar la bicicleta. Pues es por la velocidad, porque la bicicleta entre más rápido va, más segura es. Sí. Claro, es un dínamo, un, ¿cómo se llama? Giroscopio, las ruedas, ¿no? Bueno, sí, es que hay la, el mantenimiento del momento de inercia tiende a mantenerse y por eso, sí, es, es un, uno de sus efectos es el equilibrio de las bicicletas, de los objetos de dos ruedas y de una. Si tú avientas una bicicleta sin pasajero, por una pendiente, verás que no se cae, se mantiene derecha. Aunque la suelta es sin tripulante. Sí, porque las ruedas la mantienen derecha y aunque la empujes, no cae, vuelve a, ¿cómo se llama? A agarrar el equilibrio. Pero entonces, ¿esta joven habría tratado de frenar o qué? Perdió el control de alguna manera. Hay gente que va muy rápido y quiere todavía darle un pedalazo y entonces pierden el control o mueven el volante de manera violenta. Ayer, a unos metros de donde vivía Sandra, fue asesinada en Tultitlán. Pues pasan casos como este, pero llama la atención que fue a unos pasos de su casa donde se le acercó un hombre con gorra y cubrebocas, sacó un arma y sin decir nada, le apuntó al rostro y le disparó once veces. Eso es muy personal, pero intensamente personal. Hay que decirle a los investigadores para que sepan dónde buscar. Sandra salió de la unidad habitacional Lava en Tultitlán, donde vivía para dirigirse a la oficina en Polanco, donde trabajaba. Apenas había caminado unos pasos cuando este hombre sacó el arma y le disparó en once ocasiones. Los vecinos y los curiosos que pasaban por la zona querían identificarla, pero por los once balazos no se podía. ¿Le dio en la cara? Fue una vecina del edificio en donde vivía que al ver la ropa supo que se trataba de Sandra, así que ya llamaron a su hijo que fue a identificar el cuervo. Sospechan que era alguien que la conocía y le traía rencor. Sí, solamente alguien que esté muy enojado puede hacer, porque además al parecer fue a corta distancia. Si le destruyó el rostro, debe haber sido a corta distancia. Entonces alguien que estaba verdaderamente furioso en contra de ella. Nada más pregunta, ¿qué regalan las balas? Once, así, con total tranquilidad. Y se fue caminando como si no hubiera ocurrido nada. Aquí en México, sí. Hay algún lugar, no lo conocemos tú y yo, pero debe haber algún lugar en que las obsequian. O las tienen en maquinitas de chicles. O las tienen en maquinitas de chicles. O las tienen que cerrarme. Mi aburra es un lugar. No, no sé.